Y esperaron por mi y aquí estoy, esto que ven es todo lo que soy Ellas querían de mi, yo se los doy, con J. Alvarez voy No se cambia de acciones, se introducen los que están matándolos Abre la cuenta y traíme la botella, que llegaron las superestrellas Luces, camaración, se introducen los que están matándolos Con mi beso, con mi celebración, sube a los DJ y mátalos con reggaeton Luces, camaración, entratempo, fueron muchos años florando en que perder tiempo La disco de nosotros joda porque así lo siento, Nesty pone ritmo y ella hace movimiento Aquí miento, mira, prenda, tú sabes cómo lo hacemos Pueden apagar las luces y como quiera nos vemos El brillo de azul, de los diamantes, el botelleo Llegaron las superestrellas del perreo Cierra la bala que aquí paga J, y aquí salimos con una por ley El respeto lo pone temporre y la música la pone el DJ Con la disco, baby, que yo pago la cuenta No se anda con nosotros, aquí nadie inventa Somos el terror en esto desde los noventas El combo de Free Music y Tim Tempo lo revientan Yo sé que te gusta, no lo niegues Que te vas conmigo y tú le toques breguen De pa' acá, yo sé que tú quieres Un relleno fino con todos los poderes Si te gusta, no lo niegues Que te vas conmigo y tú le toques breguen De pa' acá, yo sé que tú quieres Un relleno fino con todos los poderes Y yo me despegue, en una esquina de la disco la pillé Con el brillo dejo que tenía la sega Y yo se ve que conmigo va a amanecer Y yo me despegue, en una esquina de la disco la pillé Con el botelleo que tenía la sega Y ya conmigo se va a desaparecer Ok, this is Free Music G.E.M.P.O. J.A.R.P.O.S. el dueño del sistema El camino para la cima, baby Llegamos a la discoteca Ellos saben que la disco es de nosotros The Lab Studio Flow Music, la maquinaria Flow, y dándole vida al ritmo, Marrioso Tempo What up, Nelson? Esta gente son de caricatura Nosotros somos reales Nesky La mente maestra Gaby Metallica Free Music